Si es que él duerme en su cama, en el día, duerme de forma fija en su cama de día, ¿se considera Efzek o no? ¿Para qué? Él dijo en la mañana, Virkod HaTorah. Cuando dijo Virkod HaTorah, con eso puede estudiar durante el día. Pero después en el mediodía, durmió otra vez en la cama. Después cuando se levanta, ¿tiene que decir de nuevo Virkod HaTorah o no? No, no se sabe. ¿Eso se considera como una interrupción o no se considera como una interrupción? ¿Le llegó el sueño? Sí, si no, no. ¿Le llegó el sueño y se durmió? ¿Se durmió completo? Se durmió. No, pero ya lo dijo en la mañana. Se durmió una hora completa, es la pregunta. Ya lo dijo en la mañana, ¿lo tiene que decir de nuevo cuando se levanta de la fiesta o no tiene que decir de nuevo cuando se levanta de la fiesta? Bueno, por lo menos no creo. Pues dice el Shoharuj, se considera como interrupción y después tiene que bendecir de nuevo. Pero hay quien dice de lo aveksek, que no se considera la interrupción. Y la Lajá como es, de Génagú, como la segunda opinión. Que no se dice de la Lajá. Pero hay una opinión que dice que qué. Está bien, pero la mayoría dice que no. Sí, la Lajá no se hace de nuevo, no se considera interrupción, aunque durmió el cuanto, una fiesta buena. No importa. Se quedó dormido una hora. Durmió cuatro horas. Durmió cuatro horas. Con todo y eso, con todo y eso, con todo y eso que se considera, no se va a berseg y no tiene... España dorme hasta las cinco. Muy bien. No necesita. Y con todo y eso no tiene que decir de nuevo. España dorme hasta las cinco. Muy bien. Y con todo y eso no tiene que decir de nuevo. España, los pueblos dormen hasta las cinco. Bueno, Shabbat, por ejemplo. No, 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 todos los días. De una a cinco, cierran el negocio y se van a dormir. Y se van a... Ese es español, ¿verdad? Dice Saifim Bet. Afim Lamad Balaila. Lamad, ¿se levantó? No, Afim Lamad Balaila, si él estudió de noche. Ah, estudió. ¿Para qué significa? Él, en la noche, quiere estudiar. Ahora, ¿cuándo comienza el día hebreo? Señor Alberto, ¿cuándo comienza el día hebreo? La noche. Entonces, la verdad, ¿qué dijo en la mañana? ¿Hasta cuándo es? Hasta la noche. Entonces, la noche tiene que ser nuevamente, ¿verdad? No, no. ¿Estás de acuerdo, Abby, o no? Sí. No es necesario. Ustedes ya estudian de acuerdo. Pero no, él... Si usted dijo eso, sí, así era. El día hebreo, ¿cuándo comienza? En la noche. La mañana. Entonces, él dijo virkod atorá, ¿cuándo? En la mañana. En la mañana. Cuando llega la noche, ¿tiene que ser nuevamente virkod atorá o no? No es necesario. Es una súper buena pregunta, Ra. ¿Por qué? Dice Afim Lamad Balaila, aunque él estudie de noche, a Laila Oleh, a Jerajim Shevar. Ya se incluye. Para esto, la noche va detrás del día anterior. De nozarich lajzorul barej, cosman chelishan. No tiene que ser nuevamente virkod atorá mientras que no se duerma en la noche. Pero si se durmió, dos condiciones, se durmió y de noche, en ese caso después tiene que volver a repetir la virkod atorá para poder seguir. ¿Tiene que pasar medianoche para esa dormida o no? No, también se durmió de noche. De nueve a once de la noche. Sí. Amén. Amén. Es un jidush, Ra, sobre todo en las noches del meldado. No, ya va. ¿Por qué? Porque en verdad, también en la siesta dijimos que hay majloque. Y hay muchas opiniones que dicen que sí tienen que ser viajada en una siesta que uno hace en el día. Con más razón, cuando duerme, ¿qué? Se durmió de noche. ¿Qué pasa con la persona? Que todo el día no durmió nada. Quiero estudiar solamente de noche. Con todo y eso, la noche va detrás del día anterior. Bueno, mientras que esté despierto, pero si es que se durmió algo fijo en la cama, a fin o que sea, a las siete de la noche, durmió de siete a ocho de la noche, tiene que ver después, cuando se levanta, decir la virkod atorá de nuevo. Se considera en sí. ¿Tiene que hacerlo? Tiene que ser viajada de nuevo cuando quiere estudiar después. ¿Por qué? Uno que se durmió de siete a ocho de la noche. Cuando se levanta, quiere estudiar Torah, tiene que decir la virkod atorá para poder estudiar. ¿Y se durmió de las cinco hasta las siete? No. De día no. Nada más si fue solamente de noche. Ahora ya va. Y hay quien dice que en ese caso, cuando se levanta en la mañana, tiene que volver a decir viajada o no. Hay quien dice que ya no tiene que ser viajada. Y hay quien dice que sí tiene que decirlo. ¿Por qué? Porque eso es... Otro día. Otro día. Pero en ese caso, si una persona durmió de siete a ocho de la noche y después quiere estudiar Torah, tiene que decir virkod atorá. Y después se duerme. Cuando se levanta en la mañana, es bueno que escuche el virkod atorá de otra persona para no entrar en Zafek, si tiene que volver a decir virkod atorá. Se durmió de noche. Por ejemplo, lo que dijo Alberto, antes de Meldao, ¿qué hace? Hay gente que hace unas siete días en clínica. No, no, no. ¿Cómo vas a dormir en Meldao? ¿Para qué se queda despierto? No, uno terminó de comer. No pone ningún caret de lo que hace despierto. Pero si ya se duerme en la noche, ya no sirve todo lo que se queda despierto en la noche. La idea es no dormir toda la noche. Wow. Seguro, toda la noche no dormir. Hay mucha gente que lo hace eso, Rafa. ¿En las nueve? No, en el día. No. En el día de la fiesta. Lo hace que la noche pagará fuerzas de agua, pagará fuerzas para la noche. Claro. Y duerme una sietecita. No sirve, tiene que ser la noche completa. O sea, yo como hasta la ocho y media, ese, rápido, y le duermo una horita, la ocho y media, y después vuelvo. O sea, tienes dejud de estudiar Torah, pero el dejud de quedarse a la noche despierto tiene que ser toda la noche completa. La idea es, toda la noche completa, uno que subió un minuto a la mitad, ya perdió eso de qué? De quedarse una noche entera completa. O sea, arrapa eso. O sea, arrapa o shavuot. Que el que se queda la noche completa, ¿qué es esto tiene? Tiene un cabello. Tiene, se le borra un cabello. ¿Se le roba? Borra, se le borra un cabello. Un cabello. O sea, que puede comer, hay que seguir espiando. Seguro. No hay que ir a soñar, hay que estudiar. Ahora, dice el de Mishnabura. Si una persona se quedó despierto toda la noche, en ese caso, sí tiene que ser cuatro de la mañana, después del otro shahar, y así es la costumbre de los sefaradim. Dice Saif Yudgimel. Antes de eso, dijimos que cuando se durmió a la mitad, al principio de la noche, cuando se levanta, tiene que decir Bilkot al-Torah, pero no Bilkot al-Shahar. Si es que no ha dicho Arbit, y él hizo una siesta de noche, o sea, se durmió de siete a ocho de la noche, y no ha dicho Arbit, cuando se levanta quiere decir Arbit, pues puede ser Kabaná en la verajá de Abatulam de Arbit, y se acarga de eso, y dejo, va de Bilkot al-Torah, no tiene que ser de nuevo. Así sería mejor. ¿Qué significa dormir fijo? Tiene que ser en la cama, tiene que ser. Pero si se durmió en el carro. En el sillón, no, sí o no. No, tiene que ser que durmió en la cama. Ahora, a lo que sea poco tiempo, pero tiene que ser que durmió en cama, y si, aunque se puso a lo que estaba con la ropa, pero si es en la cama, se considera fijo. En cambio, si es en un autobús o algo así, ahí no se considera... Tiene que dormir, ¿no? Dormir, sí. Tiene que ser el que se quedó dormido. Tiene que ser el que se quedó dormido. Tiene que ser el que se quedó dormido. Dice... Sí, sí. Saif Yudgimel. Mashkim. Mashkim Kodayyom Lilmod Bilmod. Una persona se levantó a las tres de la mañana. ¿Para qué se levantó, Abi? Al baño. Al baño. ¿Se fue al baño? ¿Cómo? ¿Para hablar con... No, para estudiar Torá. Ah, sí, sí. No, ¿por qué? Porque él quiere saber si tiene que estudiar Torá ahorita o no. Sí, claro. Mira. Para estar a las tres para estudiar Torá es muy fuerte. No, porque si una persona se duerme temprano, ya a las tres se levanta solo. Ya no... No. ¿Cómo no? No, 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 no. Si, si... No, 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 no. No, 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 no. No es el 100%, no es el mayoría. Bueno, pero a las tres de la mañana él se levanta. Si quiere... Entonces él se levantó y dice, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Quieres estudiar Torá ahorita? Ahorita él tiene que decir Virkodá Torá o no? Me maneja Virkodá Torá. Tiene que decir Virkodá Torá. Antes de estudiar. Antes de estudiar. Virkodá Torá por lo menos si quiere también Virkodá Shachá. Si quiere puede decir Virkodá Shachá. Si quiere puede decir Virkodá Shachá. Virkodá Torá tiene obligación para poder estudiar. Ya va. Después a las cuatro de la mañana se duerme de nuevo. Y después viene Shachirita a las siete. Cuando llega la mañana tiene que decir Virkodá Torá o no? Ya no. No, no. Porque lo que durmió después se considera como una siesta de día. Que ya no tiene que decir después Virkodá Torá. Eso es muy común. Los que necesitan cosas para, como dijo aquí, de otros países. Ya vamos a ir a otro país. Tienen que levantarse temprano. Y ahí hablan Virkodá Torá por teléfono. Entonces tienen que decir Virkodá Torá antes de eso. Yo veo una... No sé. Voy todos los días... Ya va. Ya vamos terminando de seguir la mano. Ya vamos terminando de seguir la mano. Ya vamos terminando de seguir la mano. Ya vamos terminando de seguir la Virkodá Torá. Una persona que se levanta antes de la madrugada. Tiene que decir todas Virkodá Torá normales. Menos de que... Dice... En ese caso... Dijimos que aunque duerme de nuevo, no tiene que decir después otra vez Virkodá Torá. Aunque hay opiniones que en ese caso tienen que decir dos Virkodá Torá. ¿Qué significa? Si él se levantó a las tres de la mañana a estudiar, dice Virkodá Torá. Después se durmió a las cuatro. Se levantó a las siete. Como durmió de noche, tiene que decir de nuevo... ¿Cómo? Sí, pero es una siesta de noche. Y dijimos que las siestas de noche... ¿Qué pasa? Tiene que decirle. Hay dos opiniones. Una de la opinión dice que sí. Otra de la opinión dice que no. Según la opinión dice que sí. Y... Pero... En ese caso, lo mejor es que qué? Que haga Kabaná la primera vez para la segunda. Y así no va a tener que decir, pues... Virkodá Torá de nuevo. Ahora, decir Korbanot. Hay que tener cuidado de no decir Korbanot antes de Alotashahar. ¿Por qué? Porque antes de Alotashahar todavía no es el momento del Tamir. Y por lo tanto, no tiene que decir Korbanot antes de... Saif Yudalit. Nashim. Las mujeres, ¿tienen que decir el cuidado de otro lado o no? Y ellas no tienen obligación de estudiar Torá. Mevar Jod Virkodá Torá. Mevar Jod Virkodá Torá. Con todo y eso, sí tienen que decir Virkodá Torá. ¿Por qué? Por cuanto que ellas tienen obligación... La mujer tiene obligación de estudiar Torá había, ¿no? Ella tiene obligación de cuidar el Shabbat. Sí. ¿Cómo vamos a saber cómo hacer Shabbat si no estudiarlas Alajot? Porque... Se estudia. Entonces, no tiene obligación de estudiar Torá, pero tiene obligación de estudiar... Para cuidar. Lo que aplica para ella. Para cuidar Shabbat. Para cuidar Shabbat. El Shabbat y el Shabbat aplican menos que no aplica... Tefilim. Tzitzit y el Berahot. El Berahot sí aplica para ellas. La Shabbat no aplica para las mujeres. Una mujer puede ser El Mirah. Seguro, le puede sobremirar a su hijo ¿Quién le hizo sobremirar a su hija? ¿Quién le hizo sobremirar a su hija? La esposa de Moshe ¿Qué otra cosa que no aplica? Si, tefilín Y son muy pocas cosas que no aplican Por lo tanto, entonces también que Ellas tienen que decir Ahora, pero hay que saber Que la mujer no puede sacar de Jehová al hombre Porque la mujer No puede que, tiene menos Obligación que el hombre Aunque si tiene obligación de estudiar lo suyo Pero el hombre tiene obligación de estudiar Torah Lo que no tiene la mujer Y también una mujer que tiene duda Si dijo que la Torah o no, no puede ser que la Torah ¿Por qué? Porque es para ella seguro que es de la Panam ¿La mujer puede ser kiddush? ¿Y se acardejo al hombre? ¿De la mañana o de la noche? La noche es más complicado porque el hombre es hija de la Torah A menos de que el hombre Le dijo a Arbit, ahí se puede Es una descripción completa Ahorita un niño Que hizo Bar Mitzvah ¿Tiene que decir Bicodot Torah de nuevo o no? ¿A qué hora hizo Bar Mitzvah, Abby? ¿A qué hora fue la Bicodot Torah? No, ¿a qué hora cumple Bar Mitzvah el niño? ¿A qué hora cumple Bar Mitzvah el niño? ¿A qué hora cumple Bar Mitzvah, Jacob? En la Shekia, en la Puesta del Sol ¿Cuándo dijo Bicodot Torah? En la mañana cuando era niño ¿Ahorita que haces Bar Mitzvah? ¿Tiene que decir Bicodot Torah o no? No Lo dijo de niño, no lo dijo de adulto Va a ser mismo Él le sirve, él le sirve Aplica Va a ser mismo ¿Pero por qué tiene que decir Bicodot Torah o no? Él Estudia Bicodot Torah igual, claro Esa mañana Esa mañana ¿Es que Bar Mitzvah? ¿Ah? No, ahí Bar Mitzvah se levantó Dijo Bicodot Torah y piso Bar Mitzvah ¿Cómo se puede usted no esté feliz? No, la permita se hace en la Puesta del Sol ¿Cuándo cumple Bar Mitzvah el niño? Él dice el día anterior, Jacob ¿En la Puesta del Sol? No, en la noche ¿Por eso no puede ser el Sol? Cuando cae, cuando se va ese día, viene la noche Por eso soy anterior ¿En la Puesta del Sol? Esa es la pregunta Mejor no Ahora, en ese momento, ¿cómo va a ser? Entonces, en verdad, como hay Mahlok en ese caso Entonces, lo ideal es que haga el Kabbalah en Abba Tolam de Arbit Para que sea como estudia Torah Pero según esto, que no estudie Torah antes de Arbit Porque en ese momento tiene esa fe Pero dice, y también después de Arbit tiene que estudiar inmediatamente algo Para que se considere que Abba Tolam lo saca y dejó va de Virgo a Torá Ya que lo que dijo en la mañana, ¿era qué? Era Tatur, era niño todavía Y ahora ya es adulto